Cuando tú me miras, me siento que he perdido el control, ya no me siento de nada No habrá más flores, vendrán, vendrán mejores, pero sé que este sería el final Dime que estoy colgado, desesperado, distraído, no sé que este sería el final No habrá más flores, vendrán, vendrán mejores, pero sé que este sería el final Dime que estoy llorando, no me estoy corriendo, pero la luna, tú y yo y el mar Tú y el mar No habrá más flores, vendrán, vendrán mejores No habrá más flores, pero sé que este sería el final Dime que estoy colgado, desesperado, desesperado, distraído, no sé que este sería el final Pero es la luna, tú y yo y el mar Tú y yo y el mar Tú y el mar Tú y el mar Tú y el mar Tú y el mar